En Cali, los bomberos y varios de los voluntarios de la comunidad que se unieron para ayudar a apagar el incendio que consumió más de 100 hectáreas de capa vegetal, se convirtieron en héroes para toda la capital del Valle. Esta labor logró salvar la vida de muchas personas y especies que pudieron. Vamos a desarrollar esta noticia. Cindy Rodríguez, con más detalles, Cindy, ¿qué está pasando? Así es, Pablo, televidentes, pues justamente queremos exaltar esos esfuerzos del Cuerpo de Bomberos de Cali y de los bomberos de otras regiones que sabemos hacen lo mismo y es arriesgar hasta sus propias vidas para proteger la naturaleza, para proteger a la ciudadanía. Esa que ustedes están viendo al fondo es una de las montañas que quedó gravemente afectada por cuenta de una conflagración que inició el jueves, que se complicó bastante y que pudo terminar mucho peor si no hubiera sido por la gallardía de nuestros bomberos. Cubiertas de cenizas, estas montañas del norte de la capital del Valle evidencian la huella de un incendio que destruyó gran parte de los cerros de Cali. El fuego que avanzó con furia obligó a decenas de animales a huir de las llamas, mientras que los bomberos y la propia montaña sostenían una batalla en la que se luchaba por la vida misma. Lo único que tiene que hacer es tirar hacia el piso para poder, digámoslo así, poder respirar, porque en ese momento ya las llamas y el humo que se ponen muy tensos no lo dejan a uno ni siquiera ver. 150 bomberos tenían como misión controlar siete focos que por momentos los rodeaban y entre la intensidad del fuego y el viento solo les permitían escuchar el perturbador sonido de las llamas devorando el cerro y algunos de sus pensamientos. Dentro de mí yo empiezo, mis hijos me esperan en mi casa, mis hijos me esperan en la casa, yo tengo que llegar, yo tengo que llegar, yo tengo que salir de aquí, no me puedo quemar, yo aquí no me puedo quedar. Amenazante, la montaña casi completa ardía y abajo decenas de caleños que temían que las llamas alcanzaran sus hogares entregaron sus esperanzas a los héroes que vestidos de amarillo y armados con batefuegos, machetes, rastrillos y mucha valentía se enfrentaban al fuego. Decenas de caleños admirados por la labor de los bomberos llegaron con bebidas y alimentos para darle fuerzas a las unidades que mientras tanto enfrentaban un incendio que parecía no tener fin. Y decidimos cerrar nuestros negocios y venirnos para acá a colaborar por nuestros hermanos vallecaucanos. Luego de 36 horas de esfuerzos y sacrificios, la batalla había terminado y los bomberos habían vencido. El gigante de fuego quedó derrotado y la emoción no podía ocultarse. Ahí no sabe uno si abrazarse, si llorar, si reírse, si decirle al incendio le gané. Son muchos sentimientos encontrados porque al momento en que llegamos encontramos una situación donde todo mundo corre y los únicos que entran son los bomberos. Entonces al momento de nosotros tener todo controlado y mirar y echar vista atrás y decir acabamos con eso es una satisfacción muy grande para nosotros como equipo. La misión de los bomberos quedó cumplida y evitó que la emergencia fuera mucho peor. Sin embargo, el daño ocasionado por el incendio arrasó con más de 15 años de recuperación de los ecosistemas del sector. Con una recompensa de hasta 50 millones de pesos, las autoridades buscan a los responsables de prenderle fuego a los cerros. Hemos ido a la fiscalía, hemos puesto la denuncia, pero adicionalmente hemos solicitado que se ponga a un fiscal especializado para adelantar la investigación de esta organización criminal. En medio de la tragedia ambiental que desplazó a decenas de especies de fauna silvestre, consumió la vegetación y afectó los nacimientos de varios afluentes, los caleños agradecen incansablemente a los bomberos por defender la vida con tanto valor.